Estas escuchando a DJ Marvin no sé ¿Qué me han hecho? Aunque cuando alguien te me deciste amiguita Si tú necesitas Si la miramos a taran tan 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 Estaremos vivos porque nana Cuando estemos acompañados solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho ma-ma-ma Si la miramos a taran tan 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 Tu yendo yendo vivos porque nana Cuando estamos acompañados solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho ma-ma-ma Tiní, tiní, tiní Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que tanto yo ya sé tú, bebé Antes y mañana somos amigos, amigos Por favor, mami, por favor Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tú, bebé De manera somos amigos, amigos Ven bailando Ven bailando Ven bailando, ay, ven bailando Ven gozando, ay, ven gozando Que la ronda está buena y contigo Morena, pasando un ritmo Que te llevo y yo Ven bailando, ay, ven bailando Ven gozando, ay, ven gozando Que la ronda está buena y contigo Morena, pasando un ritmo Estás escuchando a DJ Marvin Que más pues, David Quería el rastro por distraído La maestra me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regalando a tu anoche Quiero verte Te hay que aclarar cuál de cosas pendientes Entender más Quiero que, ¿dónde estás? Dime a ver, yo quiero Me perdiste de la vista Ahora con otro Con quien me haciéndole la pista Algo si no me insista Da muchas vueltas Parecimos dos ciclistas Tengo loco en estas portas Tengo este body Si no te deportas Nada hace que me importa Porque mi brújula Te cambió tu nota Que me alegre que te fuiste que tú Papi, eso lo sabés muy bien No me vengas con esta actitud Que sabes conozco yo también Que ahora mandando esa espera para ti No, ey Que esa espera para ti No, se acabó Lo que sabe que nos dimos Lo que sabe que nos dimos Qué rico huele ese perfumito Cristian Dior Me sube la nota como un ascensor Si no hay humo Tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol Si me gusta tu cuerpo Dímelo, mami Ese burrito Lo hiciste en Miami Usted pa' mí Pa' yo ponerme pa' ti Ese es criminal como un nati Tengo un cuerpo Lo que vale un juguete A mí, dame lo deje a ti Te muestro el adulto Tengo con vecinos Sin Gucci Tú sabes que son mensachis Si no es más tallo Te mato Dile a tu gato La cuenta parece Que me hago aparatos Si te cojo desparato Baby, yo te sigo La máquina Si la meto en pellaco Tú quieres duro Yo te doy duro Tú quieres duro Todas las cuentas Seguro Las cuarenta Los majones Cabrón de Ose y el duro Ese culito Me lo lleve pa' locuro Sabes que no es fea Ropa de marca pa' que vea La carterita europea Le llevan el pato Claro, nunca pega Estás escuchando a DJ Marvin No es fea' lo que quiero Que si tú fueras en la moto Yo me muero No necesito el sexo No necesito el sexo Me destrozo el labio Para ver, no me prendo Te abro los dos prendas Y te regreso Baby, me gustaría Comerte el día completo Lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Y es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Y es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le llevo abrazos Y si le invitan a salir Dice paso, ey Pero yo te bloqueo Si no tienes No te metes en el frente Por si acaso No me le gusta el paso Y es que la moto Que le llaman de ese paso, ey Las oteras Me damos que Donde cangue Suére por qué Se acabó la relación Con la vida Soy feliz, yo invito Sal y proba Sal y proba Sal y proba Sal y proba Dice No me tiren el rambo Me caso Por eso Sal y Sal y Sal y Sal y Sal y Sal y Limón Es un vaso Que aquí la toca A mí ese payaso Ahora todo no cambió Le toca a ella A ti lo que Ayer la vi Perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese mal Que la felicidad como ropa se lo quita Que yo siempre estaba cuando tú notabas Fue todo lo que ya no me notaba Poco a poco yo no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación Y soy más que tú Tiene un acto No me hiciste Ahora que yo cambio Me toca a ella Más ni una bodega Ahora te hagan maltrato Se puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Ahora te hagan maltrato Me toca a ella Te hagan y una botella Se hagan maltrato Se puso ella Ahora tú la quieres No te quieres ella Ahora quiere que la grabe Va a seguir a mí Que se le enseñe a ella Ya no le gusta Sería patrón Ella es la patrona Yo te fui la princesita Porque hasta fue una portera Todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las piernas Tombo de G-Mari Que dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dicen que sigue tirando Unos pa' ahí, ahí, ahí Y con pita y con trato Yo no sé lo que falta hablar A ella le gusta el maltrato Pero no es que tú le vas a hablar Dicen la ave Tiene su wife Su wife Pa' perriela Y pa' beberla Y pa' su madre Y pa' joder Ya va más de una luna llena Tirando a mí No me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste los penos Porque yo soy tu veneno Tu veneno, yeah Te hago mi pelo Qué bueno Cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bella Que haciendo tu amiga estás Sé que te sientes igual Y extrañas cuando así más me brincas Porque yo soy tu veneno Tu veneno, yeah Te hago mi pelo Qué bueno Que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bella Que haciendo tu mis besos Sé que te sientes igual Y extrañas cuando... Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me gané tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo Pa' ti con un vuelo Ya yo no hago ni me llego Ya sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me gané tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo Pa' ti con un vuelo Ya yo no hago ni me llego, ey Cuando me muestro en Instagram Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camioneta que parece un troce Que parece un troce Que parece un troce Ey amor, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce A las cinco doce Chica, dile a tu novio que salga del troce A veces bebetito, a veces bebé doce Borracha, tu vista, cantando, me conoce Yo sé que es lo que me gato a ser padre Lo que quiere es pedir a que yo En la playa doce chifar En el flow medio retro, a veces usa bajan Tiene parla envidiosa, pero no se gala Me la poste ya bajando, la luta subiendo Me llama ese tiempo, a ver quién la está viendo Los pagos le llegan, si me están lo pidiendo Muchos amigos me escuchan, me comiendo Esta noche tu papá te pelea No juega, pero está pelea, fichea Tú vende droga, pero tú a estos se lo capean Soy sola, esta duda, mi sol se lo blanquea Baby, siempre lindamos con feras Son normales, son rutinas Y sé que las más, a veces son las más finas Estable que no le gusta la gasolina Y se pone chino, me caso de chingar como cocina Te voy a confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volver a enamorar Te quiero una chica Te quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Si no, no puedo que se sepa, ven ya lo que Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Estás escuchando a DJ Marvin Nada que quiere no diga que no, que no, que no, que no, que no, que no, que Que gato que sea lo que, lo que, lo que, lo que Es congelando tu mente de DJ Marvin Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que Que gato que sea lo que, lo que, lo que, lo que Que baila y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Amor, tengo un barco He cruzado el mar, he subido el río Con usted me he buscado mis líos Quiero que me abracen, bobo, hasta la noche hay frío El que me sobe su pelo, mami, me trambucido dormío Necesita alguien pa' conversar Necesito alguien pa' reír Y alguien pa' llorar Alguien que coma mucho, alguien que salga a rompear Pa' quitarle los tocos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por su foto que se sepa, ven ya lo voy a ir a Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Si Te arresto que apagas las luces Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te arresto que apagas las luces Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Ya, le digo, estás en día Tremenda nota Que ella no se mezcla en las ruedas La chica es súper poderosa, tú estás bellota Y con mi madre, que se te nota, mami, tú estás 30.000 vistas los lituchis Mis novios no bailan en la Kuchi Si te parece, representamos a mi doña Usi Pa' que se relaje flow y a Kusi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale lento Tú dale lejos, cómo me voy después, tú vives un momento Vamos pa' mi apartamento, te juro no me quedo adentro Te reto el que apague la luz y te quito lo que yo te puse Te quiero lo mismo que tú, te quiero lo mismo que tú Aloha, tu sonrisa me enamora, a veces pasa una sola Conmigo no estás sola, yo, yo, yo Aloha, tu sonrisa me enamora, a veces pasa una sola Conmigo no estás sola, neta Ula, la, 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 pa, 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 pa Ula, la, 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 pa, 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 pa Y hoy en la noche tú estás controlando tu mente con DJ Nani Mejor, aparte mojito y se pasa el alcohol Algo que me da alcohol Y su voz se me va, yo voy a buscar pajina Me enamoré de ti bajo la leona viena Nunca imaginé que fueras tú mi nena Aparte mi pasero le llevo a la buena Morena, bun, baila Se así que baila Le tenés a mi copo, baila Descontrolando tu mente DJ Nani Descontrolando tu mente DJ Marvin